Ya vamos a estar actualizando todo lo que tiene que ver con el mal tiempo en la ciudad de Santa Fe y la región está cayendo piedra, hay granizo en Santo Tomé, Barrio Roma, Barranquita, nos están llegando los reportes, vamos a estar en un ratito actualizando ese tema, pero nos quedamos en Santo Tomé porque el SAMCO fue escenario el jueves por la noche de un hecho de violencia que involucró principalmente a los trabajadores. Cristian Rosas es delegado de ATE, está en línea con nosotros para contarnos qué pasó primero y después qué es lo que están solicitando. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andás, Cicera? Bien. Bueno, ustedes atravesando un mal momento por lo pronto. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. El jueves último por la noche en la guardia del hospital del SAMCO de Santo Tomé, compañeros, trabajadores del mismo hospital sufrieron hechos de violencia, agresiones físicas, verbales, amenazas por parte de unos familiares, pacientes que estaban siendo atendidos. Y bueno, un hecho totalmente repudiable, ya que no hay justificación, tampoco se justifica ningún tipo de violencia, pero consideramos que no estaban haciendo ninguna falta estos compañeros como para recibir semejante maltrato. O sea que había un paciente, llegaron los familiares, la cosa se puso, digamos, un poco más intensa. Se puso un poquito intensa. Claro. Y en ese momento empezaron a agredirlo, pero no solo normalmente, sino también de manera física. De manera física, sí. Sí, sí, es así. Y bueno, me parece que es un hecho totalmente repudiable, ya que estos trabajadores, que son compañeros nuestros, están cumpliendo su labor de la mejor forma y en las condiciones en las que están. ¿Tienen guardia de seguridad, algún personal policial o agente de seguridad privada custodiando al SAMCO en horas de la noche, que fue, por ejemplo, cuando ocurrió esto? Sí, está pautada la custodia con una consigna policial, pero bueno, vemos que no alcanza. En esta sociedad que percibimos bastante violenta, se ve que no alcanza y bueno, eso es lo que estamos solicitándole a las autoridades, tanto del hospital, que intervengan, como también del ministerio para garantizar las condiciones laborales. Es que además entendemos, si había un personal policial y eran varios los agresores, digamos, no debe haber sido fácil tampoco contener la situación. Y no, no. Imagínate que el personal policial estaba solo en ese momento, de acá que llega la guardia policial desde la comisaría y se hace medio complicado contener la situación en ese instante. ¿Y qué es lo que están pidiendo específicamente, digamos? ¿Qué haría falta para que ustedes o sus compañeros se sientan más seguros? Mira, lo que estaría haciendo falta es que se garanticen las condiciones tanto en lo de edilicio como en la consigna policial, que tenga más recursos también este servicio que se brinda para así garantizar. O sea, consideramos que los trabajadores están haciendo su labor de la mejor forma e incluso el familiar, o sea, son familiares de un paciente que estaba siendo atendido en ese momento. No es que no estaba siendo atendido, o sea, estaba recibiendo atención por parte de enfermeros y bueno, en ese instante es que se producen estos hechos. ¿Alguno tiene lesiones o tuvo lesiones durante las agresiones? ¿Hay personas lesionadas? Sí, hay una compañera que recibió las agresiones físicas. Bueno, ella no pasó a mayores, pero recibió golpes de puño que repudiamos totalmente. Y posterior a eso, amenazas verbales, amenazas de muerte hacia el resto de los trabajadores. Bueno, para nosotros es gravísimo. Para cualquiera, porque además pensamos después lo que significa para ellos, ese grupo de trabajadores, volver a prestar un servicio, digamos. ¿Con qué tranquilidad vos entrás al trabajo si no sabés si te puede pasar lo mismo otra vez? Sí, sí. Imaginate que se altera la normalidad del ámbito laboral. Ya la guardia deja de ser la misma. Hay que seguir atendiendo personas que acuden al hospital y ya no es la misma la calidad de atención por ese hecho. Así que bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que se aborde integralmente esto. Los sindicatos estamos, desde ATE, estamos presentes y viendo y tratando de colaborar en este sentido porque consideramos que es algo no puntual, sino algo más integral. Sí, porque por ejemplo hablabas de lo edilicio. Suponemos que también, por ejemplo, podría resguardarse mejor la guardia, que no estén en contacto con la gente que entra y sale todo el tiempo. A lo mejor con alguna medida de ese tipo también se puede colaborar. Hubo algunas reformas en el último tiempo con la pandemia, pero el hospital sigue siendo chico en el sentido de la demanda que recibe a diario. O sea, se ve que todo esto no alcanza. Así que bueno, exigimos también un abordaje integral de esta situación. Sin dudas. Bueno, ¿han tenido alguna respuesta ya? Porque esto ha sido el jueves, incluso también UPCN en su momento lo dio a conocer públicamente, pidiendo también medidas. Pero del jueves, el viernes que hicieron la presentación, ¿ha pasado algo? ¿Esperan que pase algo en el día de hoy? Nosotros estamos esperando una reunión con la dirección. Bueno, ni bien tengamos esta reunión, daremos nuestro parecer. Seguramente ellos también tengan su parecer. Y veremos cómo vamos resolviendo de manera integral esto. Pero bueno, es importante que la sociedad sepa lo que sucede y cuál es la postura del sindicato. Sin duda, sin duda y además pensando en el trabajo de ustedes, ¿no? Lo que han sido durante la pandemia, lo que son siempre trabajadores esenciales y pasar por esta situación realmente no lo merecen. Bueno, vamos a estar atentos, Cristian. Quedamos a disposición de ustedes. Si hay reunión, si hay medidas, si van a tomar ustedes alguna medida al respecto, por supuesto estamos también en contacto para eso. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Saludos. Cristian Rosas, que es delegado de ATE a propósito de lo ocurrido en el SAMCO de Santo Tomé.